¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que lo disfruten Los chicos se metieron a la pileta Hace un calor terrible ¡Mirá cómo estoy! Esto no es que me he metido a la pileta Es transpiración extrema Mirá ¿Qué no quiero ir al río? ¿Sabés cómo voy al río yo en un rato? ¡No! De culo me tiro al río yo ¡Olvídate! Bueno, vamos a comer un rico asado Bueno va, yo voy al río Levanta la mano quien va al río Somos tres, vamos Chicos, espero que disfruten el asadito Lo hice con mucho amor ¿Está rico? Sí, todo bien Manito arriba, dedito arriba si está rico Gracias Terminamos de comer Yo estoy mareado vos Creo que me da vuelta todo el corcoado El problema de todo esto fue Que se hizo un ferné gigante ¿Cómo que la ferné tomás? Sí, pero es rico tomar ferné Mientras se hace un asadito Tomar casi Un litro de ferné Y en el asado Bajarte una cerveza helada Creo que ahora puede caer un meteorito acá en el medio Mirá, tampoco helada fue la cerveza No, bueno, pero estaba fría Estaba riquísima No me importa nada Creo que se puede estar muriendo uno acá en la esquina Este es un momento sublime de éxtasis Como diría David Briega ¿Y eso? ¿Y eso? Que no está la carpa armada Si no me tiró dentro de la carpa Y sonaron, eh Por dos horas se olvidan de mí No, yo no sé si dormir Porque a mí no me gusta dormir siesta No, a mí tampoco Pero el mareo este Como que te tira un poco de suerte Entonces por eso nos trajimos la reposera acá A la... La vista A la galería, sí La vista es media garlopa Podríamos ir ahí, ¿no? Abajo de ese arbolito Y mirar allá Porque dicen que hoy se viene la lluvia Queríamos ir a hacer el vía crucis hoy Pero hace mucho calor No sé, es insoportable Salvo que no lleva tipo 6 Ponele que está trabajando sol Estoy viendo dos caballitos ahí Qué linda la naturaleza Antes de que se venga el cataclismo final Porque allá hay nubes muy feas Muy feas Nos venimos a meter a la pila Así que bueno Estamos disfrutando El calor De la pileta Me parece que se viene el agua Hay mucho viento Y está muy feo En cualquier momento Esto se va a descontrolar Ahí están las chicas Hola Es un día para estar acobachaditos Autito bajo techo Por las dudas Que se venga alguna piedra Algo raro Cuando el cielo se pone así Muy negro en el fondo Más vale estar adentro Los nenes se suelen alterar Alterar bastante Cuando no hay luz Y cae la noche Esta la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta la luz de Cristo Yo la haré brillar Ahí te quemó el pelo ¿Te imaginas? Bueno chicos Me voy a ir a bañar Con esta velita Espero que me alcance Vas a ver que va a pasar Que me voy a estar bañando Y va a venir la luz Porque siempre nos ocurre En esa luz Bueno Acá el vecino Tiene generador Por eso tiene luz Pero la verdad Que la tormenta Que hubo Fue cortisima No veo nada Donde estoy caminando Chicos Sepan disculparme Yo les dije Que los nenes Estaban alterados Cuando no hay luz En el corcovado Y estamos a velas Y llega la noche Se arma La hecatombe familiar Estamos en Villa General Begrano Venimos A tomar unos mates Ya que el día De hoy Está Te quemaste Horrible el día Bueno dale Toma más Después de la lluvia De ayer El día está horrible Vamos a seguir tomando mates Y después nos iremos a pasear A gastar plata Sí Sí A pasear A gastar plata Sí A gastar plata Sí Adiós Saluden Chao 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 Gracias por ver el video. Disfruten el paseo. Dejen las señales. Dejen ahí los referentes. Para que después bajen, bajen tranquilos. Tienen mi número de teléfono. Cualquier cosa me llaman. Si ven algo que no les gustó, me llaman. Si a alguien los molesta, me llaman. Si alguien está rompiendo cruces, si alguien rompe cosas, me llaman. Lo mismo, si tiran basura. Ustedes saben que en la montaña no se debe tirar basura. Le dicen, señora, allá tiene un carro de basura. Y si no, en el acto me llaman. Disfrutenlo, cuídense mucho. Vengo invicta, nadie se me ha golpeado, se me ha quebrado como en los años anteriores. Hasta que he tenido un parto en la Cruz 7 el año pasado. ¿Qué es eso? Vayan despacio, tranquilos. El nacimiento de un bebé. Ahí abrió un ojo grande. Vayan despacio, tranquilos. Hasta que ustedes no bajen, yo no me voy. ¿Cuánto se tarda en llegar? Tienes 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta. Pero con los nenes lo tenés que dudar. Porque las 1, 2, 3, 4 son de escalar. ¿Qué ves? ¿No? Estamos arrancando por primera vez a subir al cerro del Vía Crucis. Siempre pasamos por la puerta y nunca nos decidimos subirlo. 45 minutos de subida y 45 minutos de bajada. Recién empezamos y ya me cansé. Son 14 etapas. 14 etapas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Dijo que es de toda escalada. ¡Ya me cansé! Chicos, no estoy en estado. Miren. Vamos. El paisaje es hermoso, eso sí. Recién arrancamos. Miren. La gente anterior subió por ahí, por eso te digo. ¿Por esta de acá subió? Claro. Bueno, hay que subir ahí. Pero me he jugado por acá. ¿Cómo se ve? Desde acá. Estábamos aburridos en casa. Y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a escalar el cerro del Vía Crucis. Che, ojo con Luqui ahí, eh. Seguirlo de cerca. Cansa mucho esto. Encima salió el sol. Estaba nublado y hacía una hora estaba lloviendo. Ya tengo la garganta seca extremadamente. Bueno, como les dije antes, estamos subiendo el cerro Vía Crucis. Está pasando Santa Rosa. Va a estar enfrente de Santa Rosa. Toda mi vida pasé por acá, por la puerta, y nunca me animaba a hacerlo o nunca paraba a hacerlo. Pero bueno, como nosotros tenemos espíritu aventurero, dijimos, vamos a hacerlo. Estábamos medio aburridos en casa. Y es un rato llovía. Y vinimos. Ellas, Mariela y Lucas, ya llegaron a la estación 3. Son 14. Por ahí. Luqui, no te adelantes tanto. Quedate ahí, papi. ¿Cuál? Para el lado de acá, ahí en esa curvita. Ay, me clavé un árbol. Bueno, acá no es tanta piedra, acá es más camino. Está un poquito mejor. Vamos los pingos, vamos los pingos. Bueno, llegamos a la cuarta. Son 14. Nos faltan 10, vamos. Ya se está haciendo más empinada la subida. Llegamos a la estación 9. Allá en el fondo, a lo lejos. Se ve la ciudad de Santa Rosa de la Muchita. Muchas piedras, todo piedra esto, miren. Miren ahí. Estoy transpirando de extrema. Allá está la 10. Y dicen que es más difícil la bajada. Puede ser. Porque está todo empinado. Bueno, estamos llegando a la 13. Ya estamos en los últimos. Miren. Miren lo que es la vista. Allá se ve el río. A la derecha. Seguimos en la última. El último tramo, vamos. De la 13 a la 14. Bueno, hay una 14 bis. Hay una 14, de verdad. Esta es la 14. Y allá arriba están todos. Llegaron. Llegaron. A la cima. La 14. La 14. La 14. La 14. La 14. Es hermosa la vista desde acá, ¿eh? Una maravilla Pero hemos llegado, ¿cuánto le pusimos? ¿Una hora? Menos, 45 minutos, ahora tenemos 45 minutos de bajada Bueno, vamos a bajar, ya que estamos le vamos a decir que vamos a emprender la bajada Pero antes una selfie Pero antes una selfie Pero ahora vamos a bajar Pero antes una selfie Venimos bajando, estamos por la estación 10 No, no cansa tanto bajar pero hay que tener mucho cuidado porque Hay que pisar bien, firme, las piedras, no hacer un paso en falso Mira cómo baja Kiara Marcha atrás, baja Ese es el culo de Kiara Para todos los suscriptores Así no se baja, hija Ya nos falta mucho Vamos que esto es todo playito, vamos, vamos Aquel tramo Aquel tramo para Kiara fue bastante difícil Ahí viene Luqui La verdad que Luqui se portó como un duque Ahí viene Una muy linda experiencia Si andan por Córdoba en Santa Rosa de Calamuchita Y por la ruta 5 ven el cartel que dice Cerro Vía Crucis Vengan a hacerlo Eso sí, tráiganse mucha agua Nosotros vinimos con una botella de medio litro Y nos quedó corta Y encima somos 5 Pero bueno La experiencia lo vale No Luqui Vos sos Eugenio bajando Un saludo de Luqui Vamos Luqui todavía bajando el cerro del Vía Crucis 5 años eh Está a días de cumplir 6 Y subió el cerro ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir? Que Luqui con 6 años iba a subir un cerro Toma mate y avivate A ver qué estación es esta La estación número 6 La estación número 6 La estación número 6 Muy bien lo dijo Luqui ahí Genio, genio Estación número 6 Bueno Ya estamos Descendiendo Luqui tranqui Bueno chicos Allá vienen las chicas El grupo chico viene más adelantado que el grupo de las chicas Pasa que quiara y abril Está medio complicado ahí el tema El ascenso y el descenso Pero bueno Espera me dijo Bueno Vamos a cortar Ya está cayendo el sol Y hay que bajar antes de las 7 y media Porque Empiezan a salir los bichos dijo la guía Las serpientes Somos los últimos en bajar No quedó nadie arriba Había una señora que mientras nosotros bajamos La señora subía Y recién en la estación 5 nos pasó Eso habla de la lentitud en nuestro descenso La señora de abajo la guía debe estar preguntando a los que van bajando Che Los 5 boludos de caseros ya bajaron No Están arriba lidiando Ya las piernas Ay De pedo no me caí chicos De pedo no me caí Me agarré justo Esa cruz chiquitita que ven allá arriba Es la cima Ahí arriba estábamos nosotros Y ahora estamos en la ¿En cuál? En la 3 Según Lucas la tercera Miren la lluvia que se viene Se viene una tormentita y espero que no nos agarre acá arriba Como verán Lucas es el líder de la expedición Él siempre va adelante Bueno Ya escuchamos las motos Los autos Tenemos la ruta cerca Lo hemos logrado La guía decía que el año pasado en la estación 7 Tuvo que asistir a un parto Y hubo varias personas que se han quebrado Que se han accidentado Llegamos Llegamos Bastante agotador Las piernas ya prácticamente tiemblan Bueno Ahí les compartimos la experiencia Espero que les haya gustado Nosotros la disfrutamos mucho Nos cansamos mucho también Pero la vista desde allá arriba es impagable Se ve todo el valle de Calamuchita Todo Santa Rosa es hermoso Así que si pueden venir vengan Gracias Espero que les haya gustado Adiós Adiós ¡Suscríbete!